Rojo, amarillo, a los chicos, los Zidane bajan patoques, no agarran lo que traigan, lo que traigan. Cuadra Danny Boy contra Cuadra MB. Cosa Danny Boy. Oh, ya está llego. ¿Quieres jugar poquito en esta? Claro, no, no, no. ¿No hagas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¿Qué va? ¿Qué pide? ¡Adiós! 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 ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Está bueno! ¡Ah! Dice que ya agarró el barco! ¡Ya se agarrabló! ¡Adan! ¿Me lo cuidas un poquito mejor? ¡Sí! ¿Quién va a dar? ¿Quién va a dar? ¡Yo! ¡Yo! ¡No se agarran aquí! ¡Cuánto! ¡Miren! ¡Solís quiere mi nieto! ¡Ahí está! ¡Solís! ¡Acá le tengo un rayo! ¡No se agarran! 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 ¡Única carrera de la tarde que se va a ocupar a cinco señores! ¡Única! ¡A barren Stanley o a barren TNB! ¡Aquí van 500 al que dejen! ¡Es más! ¡Al que dejen! ¡Ustedes maten de todo! ¡A anden! ¡A anden! ¡Aquí de volada! ¡Vamos! ¡No se agarran! ¡No se agarran! ¡Esta carrera se está poniendo buena señores! ¡Son no mechados! ¡Nunca mechados! ¡Danny Boy contra MB! ¡Se está jugando a picos todo! ¡Ya nos aterraron! ¡Se nos acabó el onche! ¡Ahí viene! ¡Esta es la soncito! ¡Se ve muy concentradito este! ¡De cuadra MB! ¡Conta Elmer de Castillo! Y acá viene cuando Edigo Brío ¡Ai! ¡Sí! ¡olibrido! ¡ No, 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 ahí hay mero, ahí mero Sí Ahora sí, señores Última vuelta, última vuelta Ahí va Para Dani voy con este Alazancito, careto Y acá otro Alazancito de Cuadra MB Monta el Mercastillo Cuadra Muy bien, me vean los picos, señores Muy bien, me vean los picos Va a estar muy padres esta carrera Y ya pasa hasta el lado que sea aquí Ay, güey Ándele ¿Usted qué quería más? Última vuelta, señores Y van para puertas MB lado derecho Cuadra Dani voy Lado izquierdo Pero 10 Pero 10 Oye, me vean los picos, señores Esta carrera se va a jugar a picos El que quiera darse acá hay 10 mil aquí Hay 10 mil Y no se limiten al lado que sea Vayan Dani, vayan MB, al que quieran Vámonos Rayo, dice Rayo va Doy claro Oye, no, mi chingón Este me gusta para que sea perfil falso Pues Tengo que dar claro Depositando y es jugada, mi chingón Yo le juego Depositando y es jugada Nomás dígame si quiere depositar Para mandarle la información del CEO Para que vea que no juega Como que perfil falso Déjese Bueno, nomás Depositando y es jugada Si da claro Depositando es jugada Yo le juego 500 mil Soy de Cuadra Reynoso Pues Quien sabe quien será, mi chingón Yo todo el mundo lo conozco Nadie está dando ese partido Por eso se me hace Por eso se me hace medio extraño Nadie está dando ese partido Mil vamos jugando A ver si es cierto Depositando y es jugada Está bien, van De mi primo Van llegando a la puerta Hombre, apenas Van Si Ahí está la información del CEO Mi chingón No lo conozco Mi chingón Disculpe, disculpe Si es de Cuadra Reynoso De la verdad no lo conozco Nomás que se me hizo raro Que estuviera dando claro Cuando nadie Todo estaba jugando a los picos ¿Cuánto quieren? No, ya agarré acá los picos Mi chingón Ahí para la otra Ahorita nos ponemos de acuerdo Para conocerlo y jugarle Toda la tarde Vamos a ver quién se la lleva Carrerita muy Controversial En esta no vamos a querer nada Acá jugamos hasta los picos Están puestos señores Están puestos señores Adentro Si, al terror Si lo conozco Mi chingón Aquí anda Ahí vinieron A la chingada Ya valió madre Esto y que nos roben Es lo mismo señores Se levanta Dani En las puertas Y eso le cuesta la carrera Esto y que nos roben Es lo mismo señores Esto y que nos roben Es lo mismo En las puertas Se pierde Y se gana Y ahorita Acaba de ganar Cuadra DMV Con todos señores Con todos los partidos Se acaba de ganar Se le peló el dinero A mi compa Reynoso Ahí le había puesto La información Para depositar Pero ya nos pondremos Nos pondremos listos Para jugar En la que sigue Por lo pronto En esta Nos tocó cooperar Ahí estamos Ahí estamos Chingones Ahí está la raza DMV Celebrando Con todos los partidos Ahí estamos Ahí estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está?